Venta de jaulas de 2 a 5 pisos en alambre galvanizado con asesorios en plancha galvanizada de 1 metro de largo 60 de ancho con el más alto de 1,88 metros con pisos de alambre galvanizado y debajo de cada piso estereo y colera y con tubo de PVC con sistema de recolección de orina. Tenemos stock para entrega inmediata. Estamos en Los Olivos, en la zona de Villasol, en La Manzana 119, en el T6, Asentamiento Humano de Enrique y Mía.